Hola, don Javier. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal os ha sentado entre los policías y guardias civiles esta declaración de condolencias del presidente del Gobierno por la muerte de un etarra? Pues mire, Javier, si yo le digo que es lamentable, penoso, vergonzoso, yo creo que me quedo corto con respecto al sentir de los compañeros, tanto de un cuerpo, al cual represento sindicalmente, Policía Nacional, como al de los compañeros del cuerpo hermano de la Guardia Civil. Y le digo esto porque, fíjese usted, venimos muchos años denunciando que cada 22 días, hemos tenido temporadas que cada 22 días se suicidaba un compañero. Ahora ha bajado la ratio 26, cada mes más o menos un compañero, por desgracia, se suicida. Y nunca, y le digo nunca, con el centro de causa, Javier, con todo lo que contempla, nunca ha habido una palabra de apoyo, de consuelo, de solidaridad, de lamento profundo, por parte interior, por parte del Gobierno, para apoyar o ser solidarios con estas familias. Por tanto, imagínese usted cuando un terrorista, condenado por, como usted ha dicho, pertenencia a banda armada criminal, no una banda, como dijo el señor presidente del Gobierno, una banda de música, una banda de barrio, no, no, una banda criminal, terrorista, que ha matado a casi mil personas y que parece que tiene más, no sé, más, no sé cómo decírselo, para que el señor presidente del Gobierno dé ese lamento profundo público a todo el mundo y nunca ha dicho nada contra o por o apoyar las víctimas de suicidio de los dos cuerpos. Pero no solo eso, Javier, nunca ha dicho una palabra de apoyo por aquellas víctimas del terrorismo causadas por la banda criminal al cual pertenecía el señor que se suicida. Por eso digo que no hace falta ser policía ni guardia civil, con un ciudadano, cualquier ciudadano, con un poco de sentido común, Javier, debe condenar profundamente estas palabras, este apoyo, este lamento profundo que al final hace que seamos, bueno, pues policía o guardia civil de segunda o tercera y que por desgracia parece que los terroristas, asesinos terroristas, tienen más derechos casi o más apoyo político casi por parte de una parte del Gobierno que nosotros. Ya digo que cualquier adjetivo que le pueda decir descalificativo, Javier, es penoso. ¿Podemos entender, Alfredo, que estas condolencias son un guiño del presidente del Gobierno a los de EH Bildu que apoyan a su Gobierno? Mire, Javier, sea un guiño, sean dos, sean los ojos abiertos o sean los ojos cerrados, me es indiferente. Son asesinos terroristas y no se merecen el más mínimo apoyo de nadie, no de un ciudadano cualquiera, no, de nadie, y menos de un Gobierno, y menos aún de un presidente del Gobierno. Por tanto, digo que cualquier guiño político, que se lo hagan en el Congreso, en las reuniones, en el Senado, donde quieran, pero desde luego no públicamente, denigrando al resto de víctimas, denigrando al resto de compañeros que se han suicidado y que, por desgracia le digo, nunca nadie, ni este Gobierno en el anterior, se han preocupado de todos estos compañeros que se suicidan, de buscar las causas del suicidio, de buscar el por qué se suicidan y, desde luego, buscar una solución a esas causas. Por tanto, a mí me da, ya digo que me corroe profundamente, me cabrea profundamente que haya dicho este señor, el presidente del Gobierno, estas cosas, porque, desde luego, mal nos deja a nosotros. Pero fíjese, me decían a colación ayer unos compañeros que Margaret Thatcher, en el 81, cuando asesinaron, bueno, mataron, se suicidó Bobby Sanz, un miembro de Lira, en una prisión. Margaret Thatcher dijo, él ha podido elegir su manera de morir, oportunidad que no dio a sus víctimas. Esta es la diferencia entre una primera ministra, en este caso de Inglaterra, y un primer ministro o presidente del Gobierno del pueblo español, del Gobierno de España. Y creo que con esto digo todo, Javier. Bueno, y también le recuerdo que Margaret Thatcher, en el año 88, cuando unos comandos del SAS, el Special Aviation Service, abatieron a una serie de terroristas del Lira en Gibraltar y les acusaron de haberles abatido estando desarmados, y le preguntaron en la Cámara de los Comunes, ella contestó, sí, he disparado yo. Eso sí es un jefe de un gobierno que apoya claramente a sus fuerzas de seguridad en contra del terrorismo. Y, Javier, nadie, nadie, ningún ciudadano, dijo nada al respecto a esas palabras, si usted recuerda. Ya sean de un lado, de otro, del centro, nadie protestó, nadie dijo que qué barbaridad, y nadie puso comas a esa frase de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Por eso digo que fíjese usted qué diferencia. Aquí, ¿quién iba a apuntarse a decir que fue él el que disparó contra un terrorista? ¿Quién era capaz? ¿Quién sería capaz? Porque la prensa furibunda, la prensa pesebrada, enseguida saldría a decir que fíjese qué barbaridad, fíjese qué cosa ha dicho, dirían, claro, como siempre, que es su manido, que es su recurso manido, que sería de Vox o sería el PP, pero desde luego nunca los suyos serían capaces de decir eso. Ya digo que yo creo que queda en claro la diferencia entre un primer ministro que defienda a los suyos, que sabe claro quiénes son los enemigos, que tiene claro y condena a quiénes matan, por respecto a los que tiene que proteger que vivan y que desde luego aquí parece que eso no se contempla y menos si es como usted dice, que puede ser un guiño a Herri Batasuna. ¿Qué quiere decir? Que si hace un guiño por un terrorista muerto a Herri Batasuna, Herri Batasuna es ETA, ahí le dejo esa reflexión para que ustedes la piensen, la analicen y desde luego comenten lo que eran oportuno. Y además hemos de recordar que en el gobierno de Pedro Sánchez hay personajes como Pablo Iglesias, por ejemplo, que todos recordamos que decía que se emocionaba cuando veía cómo pateaban la cabeza a un policía y que ha estado en multitud de ocasiones dando apoyo al movimiento radical a Berchale. Cierto, él estuvo incluso en las Enrico Tabernas, hizo algún vídeo en el cual decía eso, que eran gente de paz, gente política, presos políticos, incluso sabe usted que a señor Otegi, condenado igualmente por pertenencia a banda terrorista, pues le decía que era hombre de paz, fíjese usted. Y no solo eso, yo quiero dejar claro lo que usted ha recalcado en primer lugar. Cuando dijo que se emocionaba, cuando veía que pegaban patadas a un compañero mío en las marchas de la dignidad, fíjese qué dignidad, y que eran bestias furibundas las que pateaban al compañero en el cuerpo y en el casco, y este señor se emocionaba, a mí me indigna que esta persona sea vicepresidenta de un gobierno, a mí me indigna que estas barbaridades, aberraciones que se dice, que puede decir o que dijo en su momento, y ahí están, en la hemeroteca, lo diga un señor que vicepresidente de gobierno, no pida perdón por ellas. Y ojo, y que me da mucha más grimo, pena si cabe, que nadie desde el mismo gobierno condene esas palabras o diga que, cuando menos que las dijo en un momento, voy a decir, de obnubilación mental, para poderle respaldar o proteger en todo caso. Ya digo, pero alguien que se emociona cuando ven que pegan patadas a un miembro de la Fuerza de Seguridad, a un policía, que somos los responsables de proteger los libres derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que no nos quieren, y que ahora estamos alrededor de su casa, y como usted sabe, ahora la Junta de Seguridad de la Guardia Civil ha contemplado que no merece tanta escolta, como usted sabe, yo aquí en su programa he dicho muchas veces que nunca en democracia, nadie en democracia ha tenido tanta protección, menos sin haber estado amenazado, menos sin haber estado intentado agredido, menos sin intentos de agresión o salto a su casa, es decir, sin ninguna circunstancia de las cuales se analizan en la Junta de Seguridad, ahora la Guardia Civil ha contemplado que no merece, no tiene que haber tanta escolta en su casa. Veremos a ver qué dice. Cambiar un Guardia Civil por Policía Nacional, ahora están los Policía Nacionales, como usted sabe, mis compañeros, y fíjese la incongruencia, si hay un incidente tenemos que llamar a la Guardia Civil para que venga a actuar en caso de incidente puntual, que no los haya, Dios gracias, en la casa del señor, le digo que se emocionaba cuando iba a pegar patadas a un policía, yo digo que mal camino llevamos, Javier, si se emociona un miembro del gobierno por pegar patadas a un policía en la cabeza, mal camino llevamos si el presidente del gobierno, máximo responsable de un gobierno y representante de España a todos los niveles, se solidariza o hace un lamento, o lamenta profundamente el suicidio de una etarra, suicidio personal y suicidio, evidentemente, queriendo de este terrorista, y nunca, ya digo, y vuelvo a repetir, nunca ha sido capaz nadie de un gobierno, de este gobierno, ni el anterior ni el anterior, de solidarizarse o de apoyar o de ser consecuente con los compañeros que se han suicidado. Y no solo eso, nadie nunca ha sido capaz de acometer el problema de suicidio dentro de los cuerpos de seguridad para intentar buscar soluciones. ¿Por qué? A lo mejor es por presiones, porque a lo mejor es por coacciones, porque a lo mejor es porque los mandos no hacen, no han querido nunca mirarlo, Javier, no han querido nunca solucionarlo, y ahora encima nos encontramos con esta patada en cierto miembro del cuerpo humano. Ya digo que es lamentable, y a cualquier policía y guardia civil que pregunte de España, ya digo, el sentir ayer fue de mucho cabreo, de mucho hartazgo, de mucho descontento, ya digo que desde un gobierno no apoyen a los cuerpos de seguridad y apoyen a un terrorista suicidado, él mismo, queriendo, ya digo que es cuando menos lamentable y me quedo corto, Javier. Pues este es el gobierno que tenemos. Don Alfredo Perediguero, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches.